El día de hoy vengo a recordarte lo siguiente, para lograr aquello que tanto deseas, solo necesitas una cosa, solo necesitas ser, y ser constante. ¿Cómo crees que el resto de las personas han conseguido sus sueños, cualquiera que este sea? ¿Crees que se han quedado sentados ahí en el sillón esperando a ver cómo todo llega de repente? La realidad es que no. Lo único que nosotros vemos es el exterior, pero todo ese proceso que ellos han tenido que pasar, es lo que no estamos notando, y lo que nosotros no estamos haciendo. A veces, lo único que hacemos es esperar, y esperar, y esperar, y esperar. ¿Qué esperamos? A que todo se alinee para poder empezar. Así es. ¿Cuántas veces has dicho, hasta que tenga el trabajo de mis sueños, justo ahí voy a comenzar? O, cuando tenga el auto de mis sueños, en ese momento, yo sé que es el ideal, y es ahí cuando voy a ponerme en marcha. O algo tan sencillo. Incluso una simple dieta. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí, no hemos querido iniciar una? ¿Y qué decimos? Hoy no, mañana. Mañana prometo que sí comienzo. Déjame decirte algo. Las condiciones nunca van a ser perfectas. ¿Por qué? Porque no todo se alinea de esta forma. Nada va a ser fácil. Pero tú, y solo tú, eres la única persona que podrá hacer posible que estas condiciones sean favorables. Va a haber tropiezos, va a haber fracasos. Pero finalmente, si no pierdes de vista tu objetivo, te aseguro que lo vas a conseguir. Más tarde que temprano. Pero lo vas a conseguir. Y si no, tendremos la satisfacción de haberlo intentado. Pero aquí viene un punto importante. Si desde antes de empezar ya estás pensando negativo y estás pensando que no lo vas a conseguir, déjame darte una noticia. Así es, no lo vas a conseguir. Y no porque no puedas conseguirlo, no porque no puedas lograrlo, sino porque tú mismo te estás limitando a creer que no es posible que tú lo puedas lograr. Así que cambia esa actitud, cambia esa mentalidad. Tú lo puedes hacer. Y recuerda, no existen las condiciones perfectas. Tú creas esas condiciones en base a tus decisiones. Y a lo que estés haciendo hoy es lo que te va a llevar a donde vas a estar el día de mañana. Así que analízalo un poco. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo que te traerá beneficios en el futuro? ¿Qué estás haciendo hoy?